Y Luis Abinarel me prometió en la casa de Orlando que nos vimos allá, que me lo iba a pagar. Pero ese era como mi hermano, como yo no lo voy a pagar. Y después, después de que nos bajamos de discutir, yo necesitaba ya que me devolviera el dinero. Ese día habíamos acordado que me iba a dar 500 mil dólares del dinero que me debían. Nos fuimos en discusión porque el dinero no estaba y discutimos y eso. Sí, él me dijo que le diera el mes de mayo para pagármelo. En efectivo, yo siempre, nos manejábamos en efectivo siempre, desde hace 25, 30 años. Y Luis Abinarel, yo le daba a él de 100 mil dólares, 50 mil dólares, 200 mil dólares. La cantidad más grande que le llegué a dar fueron de 400 mil dólares. Le hago reposarle a Luis Abinarel de lo que sea que me pase. Él está al tanto de todo. Tengo miedo a que me maten ya. La edición está la verdad y lo dice mejor. Esos papá no están la verdad. Cuatro millones de dólares que un empresario aportó a la campaña de Luis Abinader en 2020. Le costaron la vida a Orlando Jorge Mera dos años más tarde. Según dice el propio empresario, él se reunió con Luis Abinader en la propia casa de Orlando y Abinader le prometió que desde que ganaran las elecciones, le devolverían su dinero. Pero el hombre se cansó de cobrar la deuda, sin que recibiera respuesta positiva de Orlando Jorge Mera, pero mucho menos de Luis Abinader. Un ludópata es una persona adicta sin control a los juegos de azar. Cuando el ludópata se ve sin dinero, es capaz de cometer cualquier diablura, sin importar las dimensiones ni las consecuencias, con tal de conseguir más dinero para seguir jugando. Orlando Jorge Mera construyó su marca personal como un defensor del medio ambiente y se quiso vender la idea de que su eliminación física se produjo por la denegación de unos permisos para la exportación de unas baterías usadas de plomo que la empresa Aurum Gavia quería exportar. Pero nada estuvo más lejos de la realidad que esa versión. Es bueno resaltar que esta empresa fue registrada y fundada 10 días después que asumió Luis Abinader al poder. Abinader asumió el 16 de agosto del 2020 y la empresa se registró el 26 de agosto del 2020. Al ser una empresa que requería permisos oficiales constantemente, es lógico pensar que esta empresa se creó en asociación con un alto funcionario del PRM para aprovechar la influencia y facilidades que da el poder y actuar a su antojo con los procesos burocráticos. De hecho, luego se descubrió el vínculo de esta empresa con Yayo Sanz Lobatón. Miguel Cruz, alias Caranday, era un empresario de la venta de armas que vendió decenas de millones de dólares de este producto en el país, pero que lo gastó todo fruto de su ludopatía con los casinos y fruto de la inhalación nasal del polvo blanco. Miguel Cruz siempre fue amigo de Orlando Jorge Mera, desde que eran muchachos, y en el año 2000, cuando Orlando fue nombrado como presidente del Indotel, Miguel Cruz fungía como su asistente y otras veces hasta como su seguridad personal. Tanto Miguel como Orlando eran adictos a los juegos de azar en los casinos y ambos perdieron cada uno su fortuna de millones de dólares en estos juegos. En el caso de Orlando, dejó totalmente en quiebra a su familia. Incluso su papá, Salvador Jorge Blanco, fue uno de los presidentes más corruptos que ha gobernado este país y quedó inmensamente rico, pero toda esa fortuna la gastó Orlando jugando sin control en casinos dominicanos y de otros países. Al momento del hecho en cuestión, Orlando vivía alquilado, porque la casa que tenía también la perdió por los mismos juegos de casinos. Dentro de los datos que me han pasado sobre Orlando, está el de que en 2018, él intentó quitarse la vida, ya que entró en una depresión profunda que lo estaba destruyendo poco a poco. A todo esto se le adiciona el hecho de que tenía una deuda millonaria que no estaba en capacidad de pagar. Orlando se recuperó un poquito cuando se comenzaron a sentir los aires de triunfo y cuando empezaron a ilusionarse con llegar al poder en 2020. Si el PRM no gana en 2020, probablemente Orlando se hubiera ido antes al más allá, porque su situación ya era inaguantable para él y sus intenciones no eran las mejores, sino que quería irse de este mundo lo antes posible. Según lo que narró el propio Miguel Cruz en este video, él le prestó más de 3 millones de dólares a su entrañable amigo Orlando Jorge Mera. Con este dinero, Orlando hizo su aporte de campaña a la candidatura de Luis Abinader, sin contar los millones que gastó Orlando para convertirse en el secretario general del PRD en 2009. Según lo narrado por el propio Miguel Cruz, él se reunió con el presidente Abinader en la propia casa de Orlando y allí le prometió que desde que ganaran le devolverían ese dinero. Pero cuando ganaron no le dieron un centavo, sino que lo nombraron como asistente técnico del Ministerio de Medio Ambiente para que se la buscara gestionando permisos a granceras y a empresas que los requerían. La situación económica de Miguel Cruz era muy parecida a la de Orlando Jorge Mera, ya que Miguel estaba en la quiebra total. Había perdido todo, incluyendo su casa. También vivía alquilado y estaba en vicio, tanto el vicio de juego de casinos como el vicio de la nariz. De los aproximadamente 4 millones de dólares que Miguel le había entregado a Orlando para la campaña presidencial de Luis Abinader, él quería que le devolvieran con carácter de urgencia al menos 500 mil dólares para él recuperar su casa y para cubrir sus vicios de mesa y de nariz. Orlando le había ofrecido 200 mil pesos, pero él no lo aceptó, porque eso no le cubriría ni la gasolina. Así que el nuevo ministro de Medio Ambiente le prometió pagarle los 500 mil dólares en efectivo, pero el dinero nunca aparecía. Le ponía fecha tras fecha y siempre le hacía un cuento. La última fecha fue el lunes 6 de junio del 2022, día en que Orlando le prometió que le pagaría los 500 mil dólares. Miguel Cruz se presentó al ministerio con un maletín vacío, con la esperanza de que lo llenaría con el dinero que le entregarían. Este sería un dinero que le entregarían en efectivo, como se manejan todas las mafias y los entramados corruptos de este país, siempre en efectivo. Imagínese usted un Orlando Jorge Mera que apenas se estaba recuperando económicamente, porque ya estaba en el gobierno. No es verdad que tenía 500 mil dólares de los de él para pagar esa deuda, sino que sería un dinero conseguido por la izquierda en el ministerio, tal vez de alguna grancera o de alguna empresa grande a la que se le concedían permisos constantes para operar al margen de la ley, como lo hacen casi todos los ministros de todos los gobiernos en este país. Bueno, pero llegó el día lunes 6 de junio del 2022, llegó Miguel Cruz con su maletín vacío, subió al despacho de Orlando armado como siempre, pero una vez más, Orlando se negó a pagarle, porque no tenía el dinero. Se armó una acalorada discusión entre los dos, se rompió en ese mismo instante la amistad que tenían por más de 30 años y Miguel, que se encontraba bajo los efectos de sustancias, perdió el caco, se llenó de rabia y procedió a darle pa' abajo al ministro con siete detonaciones que lo eliminaron al instante. Luego de cometer el hecho, Miguel salió del despacho caminando, como si nada estuviera pasando, bajó las escaleras, cruzó varios controles de seguridad, cruzó por donde se encontraba un tumulto de gente despavorida por las detonaciones, salió a la calle dejando su vehículo abandonado en el parqueo del ministerio, cogió un motoconcho en la avenida Luperón y se dirigió a la iglesia católica más cercana, donde se entregó al ministerio público. Allí mismo en la iglesia y frente al padre, fue interrogado por Jerry Berenice y apresado en el instante. Me imagino yo al ministro Orlando Jorge Mera reuniéndose con Abinader o tal vez llamándolo para recordarle lo de la deuda con Miguel Cruz. Tal vez le dijo que Miguel se estaba tornando agresivo, impaciente y peligroso, ya que era un hombre que siempre andaba armado, siempre andaba ennotado, un hombre quebrado y con indicios de depresión, así que podía cometer una locura en el momento menos esperado. Me imagino yo que esa conversación la tuvieron Abinader y Orlando en múltiples ocasiones, pero al parecer se subestimó a este hombre, se ignoró la situación y pasó lo que finalmente pasó. Este era un caso complejo y profundo que debió investigarse más allá del simple hecho final y más allá de Miguel Cruz, pero dada la vinculación de figuras importantes del mundo político y empresarial, el caso se quedó así, apresaron a Miguel y prefirieron no profundizar las investigaciones para no meter al gobierno y quién sabe si hasta al propio presidente en un problema del gordo de aquello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!